Tal vez has visto los parquimetros de colores brillantes en el centro de Tucson. Estos medidores se parecen a los parquimetros, pero en realidad son algo diferente. Cuando pones su cambio en estos medidores, está ayudando a prevenir la falta de vivienda en nuestra comunidad. Estoy muy emocionada de ver el cambio que viene del Tucson Change Movement. Únate al Tucson Change Movement y ayúdanos a terminar con la falta de vivienda en Tucson. ¡Gracias!